Nada para deciros que he tomado la decisión de irme, de ver otras cosas. Pero yo creo que el Barça se lo va a llevar porque lleva trabajando más de un año y el fracaso en Champions ha propiciado más si cabe este refuerzo que me parecería un fichajazo como visteis en mi planificación. Por otra parte el Atlético yo creo que no va a salir debilitado en ese sentido porque va a tener alrededor de 95 millones para reforzarse en esa posición. De los 120 millones tendrá que dar alrededor de 25 a la Real Sociedad. ¿Y cuáles son los posibles jugadores en los que podría confiar como sustitutos del francés? Pues en una primera opción podríamos tener esta, la de Dybala, la joya argentina que se ha vinculado más de una vez con los rojiblancos. Sería el sustituto natural aunque tiene menos gol que Griezmann. Otra opción sería fichar a James por ejemplo y cambiar un poco el sistema donde el colombiano jugaría la media punta. Aunque también podría jugar por banda en un 4-4-2 como hemos visto en el Real Madrid. Aunque yo creo que ahí sufre un poco más. Otra opción sería fichar a un 9 top como Cavani y reforzarse también con un segunda punta más asequible que Dybala. Por ejemplo, Yago Aspas que creo que puede pasar sobre todo si se marcha también Diego Costa. Por lo que tendríamos una delantera Dybala-Cabani o Yago Aspas y Cavani o Morata que tendría buena pinta. También hay otros jugadores interesantes que podrían desembarcar en la nave rojiblanca como Nabil Fekir, el francés. Memphis Depay, el neerlandés. Y Bilozano, el mexicano. El marroquí Zieg que va a tener media Europa detrás suya. O incluso Icardi que es el 9 referencial. Pero sin duda ilusionaría a los rojiblancos este fichaje. Vamos a ver porque viene nueva. En el Atlético de Madrid sin Godín, sin Juanfran, sin Filipe, sin Lucas y sin Griezmann. Y vamos a ver si sin Diego Costa. Yo creo que tienen dinero y capacidad para hacer un gran equipo. Pero mucho trabajo este verano en la dirección deportiva. Estaremos expectantes a las noticias de este nuevo ciclo del Atlético de Madrid. Me gustaría saber cuál es la solución que más os gusta. Tal y como puse en mi planificación, a mí me gustaría ver a Cavani en el Atlético y detrás a Dybala o Yago Aspas. Para mí sería una solución acertada, desde luego. Como siempre os leo y os agradecería un like si os ha gustado el vídeo. También os invito a suscribiros al canal para estar al tanto de todas las noticias. Ya sabéis, mucho fútbol amigos. Un saludo.